La Fiscalía investiga la muerte de un recién nacido en el Centro de Salud del Tejar. Los progenitores refieren de que no ha sido atendida, no tenía el equipo necesario este centro de salud. Y es así de que nosotros vamos a investigar aquello si contaba con un equipo necesario, si hay responsabilidad en los médicos que hubieran atendido. La Fiscalía investiga la muerte de un recién nacido que murió en el Centro de Salud del Tejar. El hecho se registró el pasado viernes. Al parecer hubiera fallecido un bebé en el momento del nacimiento. Es así de que para establecer responsabilidades previamente se están emitiendo requerimientos para saber y realizarse una auditoría médica a través de la historia clínica que recién se nos va a remitir. El Ministerio Público aperturó el proceso por homicidio culposo. Dos médicos serán citados a declarar por este caso. Al parecer se hacían los controles en este mismo centro médico, pero como les vuelvo a reiterar, previamente se va a tomar la investigación, se están emitiendo los múltiples requerimientos para establecer si hay una responsabilidad. Vamos a empezar a recepcionar o citar a dos galenos previamente que hubiesen sido atendidos del centro de salud.